Bueno, en este momento estamos recibiendo a la banda de gala del colegio a ver los que no mueran y también tenemos a los agregados de mi hotel. Así es, tenemos la unidad que es de hecho con el hora a eso es su sacrificio. Vamos a hacer un estudio por toda la investigación con toda la experiencia del hotel. Bien, saludos. Es entonces, solicitando la creación del colegio, el señor ministro de inmediato solicitó el informe respectivo a la Dirección Provincial de Educación del Oro, quien se designa a dos supervisores para que cumplan con este cometido. De esta manera, vistos los informes, todos los positivos, el señor ministro firma el acuerdo correspondiente de creación de nuestro colegio. Estamos a conseguir un lugar donde funcionar más cómodamente. En la actualidad, el Colegio Nacional Técnico e Ingeniero, José Corsino Cárdenas, viene funcionando en su nuevo local propio, ubicado contigo a la Ciudad de las Cubones del Banco Ecuatoriano de la Vivienda y cuenta con un bloque funcional para las labores de administración. Además, a partir del año 2009, toma a cargo el programa de educación flexível, dándoles la oportunidad que jóvenes de nuestro cantón, que no disponen de un tiempo específico para estudiar, lo haga en esta ocasión. Sus autoridades actuales son, licenciado Osvaldo Loma Semerino, rector, magíster, Wilson Gómez Flores, vicerector. ¡Oye! 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 Por favor, llamamos a la oculta ciudadanía. La rectora es el técnico nacional técnico de Ingeniero, José Corsino Cárdenas. En este momento, su cachofrera principal está haciendo los renomes para toda la mucha ciudadanía, actividades crecientes y bellísimas reinas que nos ponga con su presente. ¡Oye! 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 Muy bien, tranquilos y contentos, que el Maiken, mi hijito de dos años ya ha aparecido. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. ¡Gracias! A ver, pedimos, por favor, al personal de seguridad, un niño se acaba de caer en los juegos, por favor, un niñito está caído en los juegos, está soñado, nos acaban de decir, por favor, a las personas de seguridad. A ver, pedimos, por favor, a las personas de seguridad, un niño se acaba de caer en los juegos, está soñado, nos acaban de decir, por favor, a las personas de seguridad, un niño se acaba de caer en los juegos, está soñado. Y también, nuestro querido país celebra hoy una fecha muy importante, que es el 31 de octubre, como lo es, por ahí los estudiantes debemos saberlo, que se celebra el Día del Escudo Nacional. Es uno de los símbolos patrios sagrados de nuestro querido país. Así es, también observamos a... ¡Gracias! 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 Por esto, gracias al trabajo de docentes y padres de familia que han confiado en la educación de las galas nacionales y en la vestimenta que se asemeja a las gloriosas fuerzas navales. Los colores rojo, blanco y azul son los mismos que están plasmados en el escudo de nuestro plantel. El blanco siempre será la nobleza de la juventud y el horizonte para escribir la cultura y la educación de los estudiantes. El rojo representa parte de la historia de los héroes nacionales y locales. Y el azul siempre será nuestro cielo y el color del agua cuando es abundante. Así que fuertes los aplausos para el colegio doctor Francisco Ochoa Ortiz de la parroquia Casacay. Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Mira este perro ahí! Gracias. ¡Mira este perro ahí! Gracias. 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 Gracias.